Hola buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos de nuevo a Project Zero, la máscara del eclipse lunar Os traje el capítulo 1 hace unos días, vamos con el capítulo 2 completo Así que si os mola el juego lo podéis apoyar con vuestro likazo, vuestro comentario Suscribiros al canal si no lo estáis para más contenido de este estilo y sin más, vamos allá, let's go I UNREQU vomida Ya me dejó Aquí hay algo, hay certeza Se hay algo no, estas las 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 los ojos Cómo interrumpió en variation Lo puede endings el marge Un pertunente Equé de nuevo ¿Alguer v IX ¡Suscríbete! 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 Esta es la cámara que traje conmigo. ¿Qué hace tirada en el suelo? Notas del Profesor ASO 3. Esto también es mío. El libro con notas sobre la cámara. Confío este prototipo de cámara oscura a los descendientes de la familia ASO como prueba de la validez de mi investigación. Fue con esta cámara oscura con la que capturé por primera vez una poderosa fuerza espiritual en una película. Demostró que mis teorías serán correctas y representa el primer paso que di en mi viaje sin precedentes. Todavía tengo que ponerlo a prueba, pero también debería ser teóricamente posible capturar las formas de los difuntos en una película. Sin embargo, la cámara oscura tiene un fuerte efecto sobre los sacerdotes, mediums y otros que son capaces de sentirlo inconcebible. Por lo tanto, prohíbo su uso indiscriminado. La cámara oscura en mi casa. La cámara oscura en mi casa. La cámara oscura en mi casa. De hecho, la cámara oscura en mi casa. ¿Dónde está Madoka? ¿Dónde está Madoka? Encuentra Madoka Tsukimori. Vale, vamos a ver. Hubo un ruido que viene de algún sitio. El vestido de la fuente del sonido. Viene de aquí. ¿No? La mejor evadir. ¿No viene de aquí? ¿Está movida? Ah, de aquí. La 203. Esa es la voz de Madoka. Es una llamada de la enfermera de la habitación 203. Quizás Madoka esté allí. Parece que tengo que introducir una combinación. Encuentra el código del panel. A ver. Puede que esté por aquí en algún sitio. Ahí hay algo. El espiritual azul. Ahí hay algo. Parece un documento de la enfermería. Sin acción de habitaciones del segundo piso. Estado del nuevo edificio 2F. Finales de julio. La habitación 203. Luna Sagrada. Madoka Tsukimori. Notas. Una niña introvertida. Madoka parece ser acosada por otros niños de su edad. Si te encuentras con algún niño molestándola, por favor, disciplínalo. Habitación 204. Luna sombría. Iori Aiba. Notas. Debido a la muerte reciente de Tomoko Inuma, los pacientes fueron movidos fuera del viejo edificio. Pero Iori cerró con llave su puerta y no saldría. Rompió el pomo de la puerta, por lo que el personal que desentra en su habitación tendrá que aplicar fuerza en la puerta. Habitación 205. Luna lluviosa. Iori Ko Sonohara. No muestra ninguna reacción a los espejos, por lo que no parece haber brotado. Pero junto con el empeoramiento de su pérdida de memoria, el estado de ánimo y el comportamiento de Yoriko son extremadamente inestables. Requiere observación cuidadosa. Habitación 206. Luna sabia. Kazuto Amaki. Su cleptomanía está empeorando y no responde a las advertencias. Por favor, informen de cualquier robo al descubrirlo. Se enfada cuando se llevan los objetos para devolvérselos a sus dueños, así que por favor intenten llevárselos sin que se dé cuenta. Este es el niño. Habitación 207. Orquídea lunar. Ayako. Personalidad intensamente agresiva. Tiene propensión a sentir placer al herir a los demás, sin mostrar signos de culpabilidad. Causa problemas con sus crueles travesuras. Ayako me ha cortado una oreja. Joder. Con Ayako. ¿No? Joder. Con Ayako. Ahí hay algo. Vale. Cuaderno de enfermería del segundo piso. Hay un viejo diario aquí. Los niños han vuelto a hacer de las suyas, abriendo y cerrando la puerta de la sala del segundo piso. Cambio el código de la puerta con regularidad, pero parece que descubren el nuevo código cada vez que lo hago. Parece que el juego del código es su nueva forma favorita de jugar. Escriben el código de la puerta en algún sitio y se dan pistas sobre dónde encontrarlo. Le regañé severamente por ello y derramé algunas lágrimas, pero el director nos ha dicho que vigilemos la puerta. Los pacientes podrían vagar por el edificio si esa puerta se deja abierta, así que por favor adviertan a los niños que no jueguen con la puerta. Si ven números escritos en cualquier parte, asegúrense de limpiarlos. No queremos que se repita lo de la última vez. Vale, o sea, tiene que haber números por ahí, ¿no? Escritos, ¿verdad? Hostia. Paciente delante de la puerta. Tengo la manía, tío, de darle al tabulador para ver las cosas. A ver, por aquí tenemos otro Gryth, que no lo leímos. Madoka Tsukimori. Una chica que llegó a la isla Rogetsu con Misaki Asho. Murió y se convirtió en espectro tras ser atacada por los fantasmas de los pacientes del pabellón Rogetsu. Esta es la última a la que nos enfrentamos en el anterior vídeo. Y luego en espectros tenemos este. Un paciente al acecho frente a la puerta. Debió de intentar volver a su habitación. Ok. Por cierto, en cámara oscura tenemos aquí... Alarma y evadir. Vamos. Vale. Está cerrada. Pues tiene que haber números por ahí, ¿no? Por algún lugar. Ahí hay algo al fondo. Saca, saca cámara, saca cámara. Dios, qué chungo, chaval. Pillar esta, eh. Niñas corriendo bajo las escaleras. Niñas, pacientes, correteando. De algún modo me resultan familiares. Son las de los dígitos, ¿verdad? Seguramente tengan algún... Alguna idea... De dónde pelotas están los números. Han tirado hacia allá. Vamos a pillar esto un momentito. A ver qué es lo que es. Piedras de espíritu rojo. Paciente nuevo. Algo está escrito en el papel. A todo el personal de la enfermería. Una nueva paciente ingresará en la segunda planta. Se llama Ayako y estará en la habitación 207. Orquídea lunar. Ayako ingresará por indicación directa del director Aibara. Así que debemos hacer todo lo posible para que su estancia sea lo más agradable posible. Se ruega a todo el personal que tenga el máximo cuidado al tratar con ella. Ok. Guardamos aquí. Bienvenido hacia acá. Bienvenido hacia acá. Nada. Ahí hay algo. Es el dibujo de un niño. Un dibujo de un reloj. Creo que lo he visto en alguna parte. Vale. Salimos. El reloj antiguo muestra las fases de la luna en su esfera. Hay marcas de arañazos cerca de sus pies donde algo ha sido borrado. Siento una fuerte presencia. Algo podría aparecer si tomo una foto. Se supone que esta cámara tiene poderes extraños. A ver. 8, 3, 9, 5. Algo ha aparecido en la foto. 8, 3, 9, 5. Vale. Lo tenemos. Vamos. 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 Dale. Vale. Pero si le di, tío. ¿Qué me estás contando, loco? Si le di. ¿Qué me cuentas? No salió en azul de milagro ahí, loco. Qué rabia. Pues nada. Otra foto que perdimos. Tenía que echarme un pelín hacia atrás. Cerrado y abierto. Debe ser una cerradora de combinación. Vale. Qué rabia, tío. Ocho. Tres. Nueve. Cinco. La puerta del pasillo y la sala del segundo piso se ha abierto. Perfecto. Vale. Ahora se ha abierto esa puerta. Y hay que ir a la... Vamos. Aguanta. Ataca. Va. Muy rápida. Vale. Ya he aprendido a fijar con la cámara. He aprendido ya a fijar con la camarita. Ahí está. Para intentar hacer los críticos ahí bien. Ahí está. Fíjala. Fíjala. Ahí. Vamos. Ataca. Va. Es imposible. No tengo reflejos para hacerlo. Es imposible. No me da. La voy a matar normal y ya está. Cuidado que está aquí delante. No me da. No me da. No me da. No me da. Es jodidísimo darle. No me da. No me da. No me da. No me da. Es jodidísimo darle. A esa rata. Más fácil así, tío. Es jodidísimo hacerle el... Hacer el FataFrame, tío Súper rápido ¿Cómo hay que hacerlo? O sea, no me da El reflejo, ¿eh? Ni de coña Puerta está abierta Y entraríamos Vale, ya era a ver cuál era ¿Qué ocurre? Ah, que hay algo ahí en el suelo Esa es la 203 ¿Era la voz de Madoka? Está cerrada La música otra vez Hostia, ¿en serio? Contra dos Joder Hay un huevo Detrás Mierda, mierda Me hacen el sándwich Me hacen el sándwich Adelante, adelante Me jodieron Re chungo, tú Bua, bua, bua Pero sal, imbécil Que se queda pillada Con las paredes, loco A ver, inventario Ahí las tengo bien posicionadas Consumibles Ah, que no tengo para curarme nada Cojonudo Guay GG Que te bordean Aluna muerta Te bordean por las paredes Y no las ves Colega Esta viene por aquí Ahí viene Joder A puntito de palmarla Locos Me han dejado bailando Vale Por aquí tenemos uno nuevo Que sería Yori Aiba Hermana menor de Takashi Aiba Vino a ver a la Kagura Y posteriormente fue afectada Por el síndrome Loon Lunar Y hospitalizada en Rogetsu Hall Vale, a ver, aquí había cosas Curación, por favor Nota de suicidio de una paciente Una vieja carta mohosa Reposa en el hueco Donde se retiró la puerta El hecho de que estés leyendo esto Significa que ya no estoy en este mundo Soy el último miembro vivo de mi familia Mi madre murió al darme a luz Y el destino se encargó De que tanto mi padre Como mi hermano Sufrieran accidentes mortales El recuerdo de mi familia Y la culpa de ser el único Que quedaba vivo Era lo que me mantenía con vida Ahora esta enfermedad Me está quitando Incluso esas pequeñas comodidades Mi memoria es el único lugar Donde mi familia aún vive Sin embargo No hay nada que pueda hacer Para evitar que esta cosa Se meta dentro de mí Y los mate de nuevo No puedo soportarlo más Sigo vivo Mientras la gente dentro de mí Es asesinada Y lo más aterrador de todo Es la idea de que Dentro de poco Ni siquiera seré consciente De lo que me está pasando Lo pierdo todo Pero no siento nada Mi familia se enfrenta A una muerte tras otra Pero no siento nada Por eso estoy eligiendo Dejar este mundo Mientras tengo la poca memoria Que queda dentro de mí Mientras todavía soy yo Aquí hay algo Algo ha aparecido en la foto Sí, porque hay unas hogas Debe ser donde se ahorcó ¿Verdad? Mujer ahorcándose No puedo soportar más La sensación de que se le marchitaba No pudiendo soportar más La sensación de que se le marchitaba Agoniza en su habitación Antes de buscar la salvación En un trozo de cuerda Habitación con libros Algo ha aparecido en la foto Un lugar con muchos libros Vale Eso era Eso era Abajo Pero no tengo para curarme Tío Vaya jaleo ¿No? Menudo jaleo Julio Al menos guardamos partidita aquí Chica de pie en las escaleras ¿Me mola mucho esto De las historias que te van dando De los fantasmas? Una chica mirando Desde lo alto de las escaleras Un brillo sádico Habita en sus fríos ojos Guarda pari Y ahora vendríamos por aquí Y ahora vendrías por aquí Y ahora vendrías por aquí Y esta es la habitación De muchos libros Y es esto, ¿verdad? No te gires de golpe Porque es que no sé Por qué se gira de golpe Qué perro eres Me has enganchado de milagro Lo que ton Me matan, me matan A punto de morir A punto de morir Es que te cambian de Muy difícil, ¿eh? Te cambian de zona, macho Mata el frame Le di, ¿eh? Le di, le di, ¿eh? Buenísima Pero sigue ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sabe de dónde viene Está ahí, está ahí Joder No sé cómo la he salvado, ¿eh? No sé cómo la he salvado, locos A ver, espérate, anda Vamos a ver si podemos Pillar por aquí algo De curación Más piedras de estas Necesito curación Necesito curación ya, tío Lente de aturdir No, 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 no Está cerrado Estoy a atrapar A ir a Quiero coger esto Más Carrete del bueno Bastante mejor Revelar con la cámara Que con la linterna A mi parecer Vale Vamos a ver un momentito En objetos No tengo nada para curarme ¿Verdad? Muy bien Pues Vas a venirte a Cámara oscura Y vas a Aquí nada Pero aquí sí Podemos mejorar la lente Vale Y luego En equipamiento Esta que es Solo tengo una Pero he encontrado otra, ¿no? No he encontrado otra lente Igual es esta, ¿no? La que acabo de pillar Entiendo que sí Estoy bailando ahora mismo El chiquichiqui, ¿eh? De vida Llave sagrada de la luna Esta es la de la habitación De Madoka Vale, ahora hay que volver a subir Lo bueno que voy a poder Guardar partida O sea, lo que te digo Y aquí por lo que veo Eso de irse recuperando la salud Tú también florecerás Mujer de pie Junto a máscaras Una mujer junto a las máscaras Del archivo Parece intentar comunicar algo Está chapado esto, tú No puedo hacer nada Hay algo aquí Es una pieza de máscara podrida Es un documento sobre máscaras Investigaciones sobre la máscara Del profesor Asho Pregunta sobre la máscara Del profesor Asho En esta isla se celebra Un festival Kagura El día del eclipse lunar En ese día Dicen que todas las almas vivas Tienden hacia el inframundo Y que las almas de los muertos Regresan de allí Como aquí la luna Simboliza al alma El eclipse debe considerarse Como el consumo del alma He leído que el roguetsu Kagura Solía realizarse Utilizando una máscara Llamada la máscara del eclipse lunar El documento que leí Era muy antiguo y fragmentario Pero por él Deduje que se decía Que esta máscara negra Había traído a la isla Un desastre conocido Como el día de la tranquilidad Pregunté al jefe de la isla Sobre esto Pero me dijo Con una mirada temerosa En su rostro Que tal cosa nunca existió Parece que esta máscara Del eclipse lunar Es algo así como Un tema tabú aquí Por lo que he descubierto La máscara es un artefacto Peligroso Pero aún así Me gustaría haber tenido La oportunidad De echarle un vistazo Con mis propios ojos Podría haber sido De gran ayuda En mis investigaciones Sobre el mundo De los espíritus Vale ¿Puedo salir? Ahora sí Tenemos algo por aquí Curativo Nada de nada Mi gozo en un pozo Locos Guarda partida ya Por favor Chica colapsada La tiró la mala ¿No? Por las ejaleras La tiró esa Por las ejaleras Flipa A ver Madoka de niña Desplomada en el suelo Misaki Recuerda haber visto Esta escena antes Una chica Mirando hacia abajo Desde lo alto De las escaleras Su mirada Desdeñosa Buscando juguetes Vivos Vamos Coge y la tiró Ya he visto eso antes Aquí hace mucho tiempo Otra vez La tiró la tiró No mames Al final moro Al final palmo Lógicamente No la veo ¿Qué turbina? Necesito que me den salud Tío Si no Tú me dirás Y medito me da Lo que me encuentro En esta habitación Medito me da Usé la llave Hay algo Muchos dibujos Raros Carta a Madoka Hay una vieja carta aquí Mi querida Madoka ¿Cómo estás? ¿Has elegido un nombre Para tu nuevo canario? Va a ser un amiguito Encantador para ti Siento no poder visitarte Más a menudo Incluso cuando no estoy allí Madoka Sabes que siempre pienso en ti Te traeré lápices De colores La próxima vez Que te visite ¿Vale? Sé lo mucho Que te gusta dibujar Así que estoy segura De que te gustarán Los médicos dicen Que hacer las cosas Que te gustan Es bueno para ti Así que Haz muchos dibujos Sé que te da miedo No poder recordar Las cosas que quieres recordar Pero no lo olvides Madoka Eres una Tsukimori ¿Sabes que Tsuki En nuestro nombre Significa luna? ¿Verdad? Eso significa Que la luna nos protege Y nos mantiene a salvo Así que no te preocupes Madoka Haz lo que dice el doctor Aybara Compórtate y sea una buena chica Volveré a visitarte Muy pronto Mamá Ver ¿Esto qué hace? También equipado Muestra los puntos de golpe De los fantasmas Diario de Madoka Hay un diario que parece Que lleva aquí mucho tiempo 9 de agosto De noche sé que es hora de dormir Pero me asusto Y no puedo dormir Me asusto porque Cuando oscurece Veo mi cara en la ventana Cuando veo mi cara en la ventana Mi cara está todo mal Toda mal Mis ojos se tambalean Mi nariz se dobla Mi boca se tuerce Dentro de mi cabeza También se tuerce Quiero olvidarme de Ayako Y de todas las otras cosas malas Pero en cambio Las partes buenas se van Así que espero Que esta noche Pueda dormir bien Esta tiene pinta De estar torrota Esa Ese carrete Que hemos pillado Así que De momento Lo guardaríamos Madoka Sentada en la cama Madoka Tal como se veía En sus recuerdos perdidos Sentada en la cama Quizás ella estaba Esperando a Misaki Mal rollo Como me sigue con la mirada Cinco piedras Cuaderno de la enfermería Del segundo piso Dos Hay un viejo cuaderno De enfermería Sobre la cama Podría contener Información útil 19 de julio Un asunto que reportar hoy Como antes El asunto es con Ayako En la habitación 207 Alrededor de las 3 pm Escuché a Madoka Llorando Así que corría A su habitación Para ver como estaba Cuando llegué Vi que le habían Arrancado la cabeza A su canario Con unas tijeras What? Ayako estaba allí Con unas tijeras Manchadas de sangre En la mano Así que no hay duda De que fue ella La responsable De matar al pájaro La regañé Como siempre Pero se limitó A reírse de mí No tenía ninguna sensación De que supiera Que lo que había hecho Estaba mal Una cosa es decir Que no sabe distinguir El bien del mal Pero el comportamiento De Ayako Es demasiado Me preocupa Su influencia negativa Sobre Madoka Y los demás niños Pero De acuerdo con los deseos Del director No podemos tomar Ninguna medida efectiva Contra las transgresiones De Ayako Joder tú Que mal rollo No son coleccionables Las muñecas ¿No? Algo junto a la muñeca Muñeca Suzuki Estas muñecas Con kimono rojo Se llaman muñecas Suzuki Son una tradición De las islas Rogetsu Su origen no se conoce Con certeza Pero algunos dicen Que se originaron Como muñecas Hechas por los padres En memoria De sus hijos fallecidos En algunas islas De la zona Se dice que las muñecas Tren mala suerte Pero aquí en la isla Rogetsu Se colocan en diferentes lugares Con el fin de alejar A los malos espíritus He visto otra de estas Debajo de las escaleras Antes Son coleccionables En resumen ¿Qué más hay? Algo más Chica mirando a Misaki La brutalidad despedida En esta chica Crece dentro de ella Como un parásito Una extrapolación extrema De los sentimientos primitivos Que se encuentran Dentro de todos Los niños pequeños ¿Y qué hacemos ahora? Tengo que investigar La habitación ¿No? Investiga la habitación De Ayako En teoría Hay algo por aquí Pero no sé dónde Un dibujo Un dibujo Mira, mira, en la puerta Hay alguien ¿Qué era eso? ¿Nos vamos o qué? No, allá otra vez Enfermera siendo llamada Por Ayako ¿Cómo podía saber ¿Cómo podía saber esta enfermera Que estar a cargo De esa habitación En particular La llevaría A un completo Colauso mental? ¿Y ahora qué? Todavía me sigue Que investigue La habitación de Ayako No entiendo Cuadros cuadrados A la hora de la pared Parece dibujos Hechos con lápiz De colores Por un niño pequeño Los cuadros ocupan Toda la pared ¿Y esto por qué No lo has quitado Al final? Tengo que es un espejo ¿No? ¿No? Aquí no hay nada Ya que hacer Tío En la pared Hay un dibujo infantil Hecho con lápices De colores Esto está allá Vale, entonces Es que es la otra habitación La que hay que mirar Que me hago un lío Con los nombres Que alucinas Alucinas pepinallos Flipa tú Hasta la enfermera La trataba mal Chica tirando De la enfermera Ayako Una paciente A la que la directora Ibara Trata de forma diferente A las demás Le gusta romper Sus juguetes Más que nada En el mundo Mala Mala Como el demonio La niña Tú ¿Está abierta La habitación Del niño? Sí Vamos a ver si hay Por aquí alguna curación O algo Tío Aunque no tiene pinta Que vaya a verla ¿No? Aquí no hay Nada de nada Vámonos Se viene vos Tío Yo sin curación Loco Me cago en Hostias Chaval Loca Loca La niña Tú Chaval No hay No hay Chaval Chaval No hay Chaval Chaval Claro, tío Es que están de la olla O sea, no... Se les ha cruzado el cable, tío Con el tema de las curas en este capítulo Mucho, ¿eh? Y ahora la movida es que tengo que repetir todo Desde que he cargado Partida en las escaleras ¿Sabes lo que te digo? O sea, ¿estamos tontos o qué pasa? Mira, aquí hay otra muñeca de estas eliminadas Vale Pasamos esto Se me ha olvidado pillar el de la otra habitación Ahora lo pillo El de debajo de las escaleras lo he probado ya Y no... No iba Es que no quiero morir otra vez Entonces voy a ir a guardar partida, locos Y... Ya está Es que no me dan ni una cura Es que no entiendo nada O sea... Sencillamente no entiendo nada Pretenden que te lo pase Snowhit O... O hay alguna forma de curarse Que yo desconozco O... O... ¿Qué pasa, tío? ¿Qué mierda ocurre? Ok... Ok... Es que ni una cura Perfecto... A mí la puedo tradear aquí Ya decía yo Me parecía muy raro Menos mal, tío A ver... Vamos a pillar aquí un par Vale 100.000, ¿sabes? Te cagas 100.000 puntos para saber Dónde están todas las muñecas Vale, ítems Es que no tiene ningún sentido Si no... Guarda partida, anda Vale Ahora sí Vamos a chocar Yo volviéndome loco, tío Buscando por todo el mapa Alguna cura, ¿sabes? Si no, no tiene ningún sentido En fin No, no tiene ningún sentido Exacto TSO Nunca Si no Esta es nuestra еля TEN A Esa Son 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 de inicio te quita vida no me deja fijarla no se porque no tengo ya del azul no parece estoy ando con la mala voy a meter una con estas mira que rapido se acaba la tonteria con esa tu pesada hija y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!